Todo este rimero de piraguas corresponde a un grupo de ases alemanes del Slalom que van a disputar el campeonato germano de la especialidad para 1970. Al mismo tiempo la competición les sirve de entrenamiento con vistas a los próximos Juegos Olímpicos de 1972. El lugar escogido es el tortuoso río Birgmühl, cerca de Lippstadt, en cuyas aguas se desarrollan todas estas peripecias. Este es Jürgen Erlach, campeón alemán de Slalom de piraguas y gran favorito a juicio de los expertos. Pero a veces las cosas se ponen mal. Esta puerta Jürgen debe tomarla de espaldas. Pierde enderezando su piragua unos segundos preciosos que le arrebatarán el primer lugar. Y este otro es Alfred Baum, la gran revelación de la carrera. La cámara lenta nos permite apreciar la dureza de este deporte y la habilidad necesaria para mantener un difícil equilibrio entre las aguas torrenciales, salvando limpiamente los sucesivos obstáculos, lo cual le vale el título alemán para 1970. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!